Y aquí no paramos, aquí seguimos y en un magazine cabe de todo y eso es lo que uno quiere con todos nuestros compañeros desde esta casa y en este programa de Magazine Norte aquí en la FM 107.9 de Radio Realejo. Quiero acercarles todas esas noticias en un magazine que es variado y donde ustedes siempre me consta que están ahí, bien en el canal de YouTube, a través de las redes sociales o en nuestra FM de toda la vida, la 107.9 de su dial de frecuencia modulada. Luego si se pierden el vivo y el directo o algunas de nuestras repeticiones donde solemos poner estas entrevistas, pues ya saben ustedes que pueden ir a Radio Realejos.com y buscan el podcast del programa y ahí pueden ustedes revivir esos mejores contenidos. Nos está esperando ya Flora Pereira, ella es concejala del equipo de gobierno del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Lleva varias áreas, hoy queremos conocer esas últimas noticias para compartirlas con ustedes, amigos oyentes, no solo los habitantes del puerto, sino aquellos que nos puedan seguir de otros municipios. ¿Por qué? Porque el puerto de la Cruz es un punto muy importante, como son otros municipios también de aquí del norte de nuestra isla y que merece la pena siempre acercarnos para escuchar qué se está haciendo. Flora, bienvenida, muy buena, ¿qué tal estamos? Hola, ¿qué tal José Manuel? Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de áreas, por ejemplo, lleva la de bienestar comunitario, acción educativa, prácticas saludables, obras de mantenimiento y servicios, parques y jardines y servicios de atención de ciudadanía y educación. Me voy a permitir que entremos por aquí porque tenemos a la vuelta de la esquina ya también el día del libro. Desde el área de educación, me imagino en contacto con los centros escolares y los institutos, ¿no? Sí, eso intentamos. De hecho, me pilla ahora mismo de vuelta de un acto de educación con dos institutos en una guava, por eso disculpa el sonido y como sea, pues, lo que estamos volviendo, de un acto de educación y juventud del gobierno de Canarias, de no solo duelen los golpes, sobre igualdad y violencia de género y el concienciar a la juventud. Y bueno, pues, en el que han participado es un programa que se desarrolla en los institutos de Canarias, en el que han participado, pues, el IE es Agustín de Betancur y el IE es Puerto de la Cruz y el Foro Bravo. Y aquí estamos de vuelta después de escuchar a Pamela Palenciaga y de habernos revuelto a todos y concienciarnos. Siempre es muy interesante este tipo de charlas. Unas veces se hacen en los propios centros y otras veces hay que salir fuera para ir a otros lugares, como en este caso ha sido la Ciudad de la Laguna, ¿no? Sí, en el Aula Magna de la Universidad de la Laguna, junto con mi compañera de juventud, Noemi Fernández. Hemos asistido, nos invitaron a nosotras a participar y, bueno, aquí estamos. Muy bien. Y cuando uno habla delante de tantos alumnos y alumnas, pues, también a aportar el granito de arena, ¿no? Sí, sí, eso intentamos. En este caso no hemos venido a hablar, sino a escuchar el monólogo de Pamela y de su experiencia. Y en base a ello, pues, están trabajando los chicos y chicas del municipio, pues, en erradicar la violencia de género, que al final es lo que importa. Claro. Y luego, pues, hay muchas cosas que hace el área, ¿no? Con los centros, ¿no? Y a veces habrá que ir allí a hablar también, ¿no? A nivel ya más local, ¿no? En los propios institutos. Sí, intentamos participar y coordinarnos con ellos y, por lo menos, hacerles lo más útil posible de lo que nos necesitan. Ahora mismo tenemos a la vuelta de la esquina diferentes actividades. Entonces, mañana, bueno, el día 22, el viernes 22, tenemos la grabación de un pequeño acto en conmemorativo del Día del Libro, que se emitirá el sábado 23 en las redes del ayuntamiento, con motivo del Día del Libro, y en el que participa, obviamente, el Instituto, el Bachiller, el Sábado y de Arte Plástica, además de la imagen personal. Ya. Y se nos va perdiendo un poco la comunicación con Flora... Un libro, si no, de reivindicar una figura, una figura de una mujer poeta que falleció en el Puerto de la Cruz el 23 de abril, Fernanda Siliuto, Fernanda Siliuto Briganti. Muy bien. Pues el día del libro, después de la pandemia, como que hay ganas, ¿no? Porque mucha gente, desde los propios ayuntamientos, ya han ido elaborando una serie de actos, y como digo yo, hay ganas, porque después de estos dos últimos años, prácticamente no se ha hecho nada, o más bien todo digital, ¿no? Y ahora, de forma presencial, volver de nuevo un poquito a la normalidad, como que la gente lo agradece, ¿no? Sí, la verdad que sí, hay bastantes ganas, y por parte de los centros educativos, mucho más. Los chicos y las chicas, pues el hecho de la posibilidad de hacer actividades fuera, de hacer actividades fuera de los centros educativos, y de poder tener acceso a actividades exteriores, pues se echaba en falta, se echaba mucho en falta, porque es muy necesario de que ellos también puedan tener contacto con el entorno, ¿no? Y la verdad que sí. Y a ver si, al finalizar el curso, y bueno, el curso que viene también, con más ganas. Claro. ¿Cuántos centros educativos hay en el Puerto de la Cruz, concejala? Bueno, aparte de las escuelas de infantil, están los centros de infantil y primaria. Tenemos cinco públicos, que se llama Enrique, Punta Brava, Tomás Iriarte, Juan Cruz Ruiz, San Antonio, y luego está un centro privado, como es el Colegio Alemán, que también participa siempre y siempre está dispuesto a participar con todas las actividades que se le propongan. Y luego tres institutos de enseñanza secundaria, que es el María Pérez Trujillo, el Puerto Cruz, Telefono Bravo y el Agustín de Betancur. Bueno, pues vamos a comentar otros aspectos de las áreas que lleva la concejala, un poco para conocer la ciudad por dentro, ¿no? Y desde el propio ayuntamiento, ¿qué se está haciendo? Hay un área que es la de ver cómo está la ciudad, cómo uno cuando pasea, ¿no? Cómo están esos jardines, cómo están esos parques, cómo están esas obras de mantenimiento, todos esos servicios. Es un área amplia, ¿no? Bastante. Bastante y que se implica, se tiene que implicar en casi todo lo que se hace. Pues acabamos de salir de la Semana Santa y hemos tenido, pues, que preparar los alrededores, mantener los alrededores de donde salía la Semana Santa, la limpieza y, bueno, intentar también colaborar con las diferentes cofradías y con la iglesia, pues, para que saliera todo lo mejor posible. Había muchas ganas de que salieran nuestras imágenes y, bueno, creo que se ha logrado. Y el área ha puesto su granito de arena para que esto fuera así. Por ejemplo, un día como los palmitos, sin el área y sin que se implique el personal del área en recoger los dichos palmitos, pues, es bastante difícil que los consigamos, ¿no? Y eso, pues, implica a nuestros jardineros en conseguir los palmitos para que estén el día, el domingo de gramos, ¿no? Ya. Flora, uno pasea por el puerto, yo me imagino que el que nos está escuchando ahora de otros lugares, pues, pues, verá cómo está la ciudad. Casco, zona turística que también las hay, mucha zona verde y luego, pues, tenemos los barrios. ¿Cómo se hace ese trabajo? Hay unas empresas que también están con concesiones ya con el ayuntamiento trabajando codo con codo, ¿no? Sí, tenemos, aparte del personal municipal, pues, también tenemos empresas, por ejemplo, en Jardines tenemos personal municipal que se encarga de la zona casco y después tenemos una empresa concesionaria que es zona verde que se encarga, pues, todo lo que son los alrededores y el resto. Y luego, bueno, en limpieza tenemos a Sucitada Jal, a Valoriza, la iluminación pública que está en el SAPI, Aqualia que es la que se encarga de tanto el suministro como el saneamiento de la parte del agua y, bueno, esas son las empresas que tenemos así con las que tenemos que trabajar codo con codo y que estamos trabajando codo con codo con ellas. Hombre, luego da algo de rabia cuando uno ve las cosas bien hechas y que llega el amigo de los genos, a lo mejor un fin de semana o un día por la noche y ha hecha por tierra la labor que han hecho el personal, ¿no? O de cara a aquel visitante que llega y dice, uff, arrancan flores, cosas del mobiliario. Esperemos que se conserve todo esto porque esto también tiene un trabajo y luego un gasto que luego hay que quitarlo para hacer frente a reponer todo esto y la verdad que en este sentido hemos visto, no solo en el puerto, hemos visto en muchísimos sitios, ¿no? Que la gente no respeta porque esto es un sacrificio, ¿no? Y es dinero de todo, es dinero público para que todo esté bonito, ¿no? Y es bien arreglado, ¿no? Efectivamente, no solo la parte monetaria del dinero que se gasta, ¿no? El problema también es la parte económica, pero de tiempo del personal, ¿no? Te explico. Ahora mismo estamos preparando las cruces y ahora empiezan, en una semana también empiezan las fiestas de nuestros barrios por todo el municipio. Entonces, claro, si tú con el personal, pues vas pintando zonas, vas arreglando zonas y después alguien que no es muy cívico, pues se dedica a estropearlas, pues ese tiempo que has invertido, pero aparte tienes que ir detrás a volverlo a arreglar, ¿no? Y eso supone un tiempo que dejas de dedicar a otra cosa que también podría hacerse, ¿no? Aparte ya de lo que es los gastos en materiales y demás, ¿no? Nosotros vamos intentando arreglar los bancos, por ejemplo, y tú arreglas una zona, sigues a otra, y luego resulta que en un par de semanas la zona que habías arreglado, pues a veces te las encuentras con diferentes pintadas o los estropean de diferentes maneras que te hacen tener que volver para detrás y eso hace que no avancemos a veces como nos gustaría, ¿no? Claro. De todas maneras, ¿la ciudad cómo está en la zona casco? Porque es la zona que más transitan los turistas, los visitantes, ¿no? Hay zonas para pasear y zonas para disfrutar y esto me imagino que tiene que estar siempre bien de cara a aquel que transita por todas esas zonas. Pero luego también los que vivimos en las afueras, lo que son los barrios, unos pueden ser más cercanos porque el puerto tampoco tiene muchos kilómetros cuadrados, pero hay barrios que están un poquito distantes de la zona casco, pues claro, también te tienen que atender para que todos sean de un mismo nivel y no hayan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Por lo tanto, ¿cómo lo tienen ustedes estructurado todo esto? ¿Cómo se hace un día normal ahí en la limpieza, en los cuidados de todos estos servicios? Bueno, trabajamos un poquito, pues también aparte de cierta planificación a la hora de trabajar también por necesidades, por urgencias también que puedan surgir pues por estas cosas que estábamos hablando o por cosas pues porque pueden suceder, que no es que nadie lo haga adrede, sino pues porque las cosas a veces se rompen de propio uso. Y sobre todo lo intentamos pues con cierta planificación. Lo que estamos intentando es, como tú dices, que no se sientan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que lo que intentamos es hacer, si bien actuar en una zona bastante concreta y hacer cosas, si intentamos que sea en las diferentes zonas, es decir, ir haciendo un poco en cada zona, puesto que creemos que así pues se ven mejoras, pero las vas palpando poco a poco, ¿no? Así que a lo mejor hacemos algo en San Felipe del Tejar y después hacemos algo en La Vera y después a lo mejor en unas semanas volvemos porque no lo terminamos, pero no lo terminamos me refiero a que hacemos una cosita y dejamos otra para dentro de unas semanas y así vamos pasando, pues intentamos pasar por toda la zona y que se vaya viendo que estamos trabajando en todas las zonas, ¿no? A lo mejor otro pensaría que mejor es ir y arreglarlo todo de golpe, pero nosotros creemos que así pues todos van viendo que vamos haciendo poco a poco las cosas pues por toda la zona y que no dejamos una pues olvidada, ¿no? Entonces, y también ahora por ejemplo que empiezan las fiestas de barrio, pues las vamos a aprovechar para ir arreglando por los barrios en base a cómo van siendo las fiestas. Y así pues nos ayudamos también a planificarnos, ir mejorando los barrios y que los vecinos pues lo intenten ver también cuando estén disfrutando la fiesta. No nos va a dar tiempo porque las fiestas están ya a la vuelta de la esquina, incluidas nuestras fiestas patronales el Día de la Cruz y estamos ahí también pues arreglando las capillitas y ayudando en el arreglo y mejora de las capillas y las plazas que están aledañas. Pero bueno, es un intento y lo que no nos dé tiempo ahora pues después pasaremos a mejorarlo. Y en cuanto a lo que son obras de mantenimiento y lo que son los servicios y demás, ¿cómo se hace esta área en el Puerto de la Cruz? ¿A qué te refieres con obras de mantenimiento y de los servicios? Un poco leyendo, como digo yo aquí, el titular de una de las áreas, ¿no? Me imagino que serán un poco lo que son el día a día de defectos y demás, ¿no? ¿Qué habrá que hacer? Sí, por ejemplo, las pequeñas mejoras de las plazas. Nosotros somos el área del mantenimiento y del día a día, ¿no? El área de las grandes estructuras, de las grandes obras y lo que se puede hacer. De una gran mejora en una plaza, pues esa área sería ciudad sostenible, lo que se conoce como urbanismo, ¿no? Nosotros somos pues el mantenimiento y el día a día y a veces pues mucho más no podemos hacer con nuestro personal y con lo que tenemos, ¿no? Pero sí que esas mejoras que también se notan bastante. Por ejemplo, en el tema de asaltado, nosotros no somos de asaltado, somos de mantenimiento. Entonces sí que hemos hecho unos cuantos paños que ayudan a mantener, de rebacheo, que ayudan a mantener lo que es el asaltado del municipio, tapar los agujeritos estos que van surgiendo, pero los grandes asaltados pues sí que le corresponden a otro área. Lo que sí es cierto es que muchas veces esas pequeñas obras son de gran utilidad porque falta una barandilla, una lámpara que se fundió, una loseta que es mal puesta. Es el día a día. Ese es el día a día. De esos hay muchos día a día, ¿no? Muchísimo. Y cada día, pues aunque tú planifiques, surgen cosas pues por diferentes motivos que te rompen un poco la planificación porque surgen urgencias o necesidades que sí o sí tienes que atender en el momento, ¿no? Que no puedes dejar. Por ejemplo, nosotros sí que estamos haciéndolo, hemos decidido que, por ejemplo, los pequeños rebacheos de asaltado, pues los estamos, como quien dice, acumulando para después ir haciéndolo los viernes, ¿no? Para esos huecos que van surgiendo. Cuando digo huequitos, cuando son muchas más cosas, pues ahí nos ponemos un poco las manos atadas porque no tenemos material para responder ante eso. Hemos tenido un contrato y ahora vamos a hacer otro pues para hacer esos pequeños, grandes paños que sí que solucionan un poquito mejor lo que son los posibles huecos en el asfalto. Pero nosotros lo que también vamos, los viernes, pues son esos huequitos que van surgiendo y que tanto pueden fastidiar a los vehículos y al viandante. Estamos hablando con Flora Pereira, desde el equipo de gobierno del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Hay un área que dice bienestar comunitario. ¿Aquí qué se está haciendo? Bienestar comunitario es todo lo que hemos estado hablando. Bienestar comunitario incluye los parques, las obras, el mantenimiento, los jardines, incluye todo. Es el área que incluye lo que se llama servicio. Ese es bienestar comunitario. ¿Y hay proyectos de aquí por delante? Bueno, una asignatura pendiente que tenemos son los parques infantiles y en eso estamos trabajando para ver si empiezan las mejoras en los parques infantiles. Hay zona casco y zona barrio, ¿no? Sí, para tenerlo en cuenta, todo lo que son, todo el municipio, sin diferenciar. Y muchas veces vemos cómo, si comenzábamos antes en el deterioro que hacen los amigos de los ajenos, muchas veces se encuentran personas que dejan también algún malestar, por decirlo así, a los padres, ¿no? Cuando luego van con sus hijos, cómo ven que algunos de esos aparatos de juego pues están en malas condiciones porque alguien fue y los estropeó. O sea, es un sin vivir, ¿no? Muchas veces. Y uno de los ejemplos, claro, lo hemos visto en el propio parque que está infantil, que está en la propia plaza del charco del Puerto de la Cruz con uno de esos columpios, ¿no? Que están allí. Sí, te refieres al columpio de movilidad reducida. Es que no se respeta, claro, y los estropean y luego hay personas que van con sus hijos porque tienen que utilizar exclusivamente este columpio y luego está fuera del servicio porque alguien fue y los estropeó y no tenía que haberse subido ahí, que tienen el otro adaptado a estas personas, ¿no? Exactamente. Es un columpio que es bastante complejo, es exclusivo para personas de movilidad reducida, para niños y niñas de movilidad reducida. Y claro, parece que a algunas personas pues les cuesta entender eso y no lo respetan o no hacen que sus niños y niñas pues lo puedan entender y lo respeten, ¿no? Porque que un niño pequeño lo pueda usar o se monte, en principio no tiene que pasar nada. El problema es el uso también que se da cuando te ves a cuatro o a varios niños y el padre o la madre moviéndolo como no tiene que ser, ¿no? Sabemos que es exclusivo, sabemos que eso hay quien no lo puede entender, pero sí que tenemos que respetarlo porque es el único columpio que tienen esas personas y nuestros niños y niñas pues pueden disfrutar del resto de los columpios, ¿no? Pero bueno, siempre hay a quien le cuesta entender y después pues nos cuesta un poquito más el arreglarse columpio por las condiciones y las características que tiene. Ya. ¿Y servicio de atención de la ciudadanía? Eso es una cosa que está en el área y tenemos pendiente puesto que hay que crear unas oficinas y eso se ha quedado un poco pendiente pues debido a la pandemia. Entonces es también otra asignatura pendiente que está ahí y que vamos a tener que empezar ahora a afrontar y a ver cómo respondemos ante eso. Ya. ¿Qué más cosas nos podría comentar, Flora Pereira, que no hemos comentado en estos minutitos de radio? Porque a lo mejor hay cosas que están ahí en marcha y debería de trasladar a lo mejor a los amigos oyentes que están en la sintonía del programa, de las áreas que lleva la concejala del Grupo Socialista en el Ayuntamiento del Puerto. Bueno, pues nada, ahora mismo pues eso estamos preparando, aparte de ir haciendo el mantenimiento que nos toca diariamente y que tenemos planificado, pues estamos inmersos en la preparación del día de las fiestas patronales y de toda la preparación de nuestras capillas y las cruces, ayudando lo más que podamos para que ese día luzca también el día 3 de mayo, por supuesto. Será día festivo en el Puerto de la Cruz, ¿no? Hombre, por supuesto, el día 3 es festivo en municipales, que es el día de nuestra fiesta patronal. Sí, hay dos días que todos los municipios tienen al año como fiesta local, se mantiene este año en el puerto el día 3 de mayo y... El 12 de julio, que es la embarcación. Sí, exactamente. Que creo que estamos todos deseándola... Después de dos años, ¿no? Que llegue. Pero bueno, antes de la embarcación nos llegan el día de la Cruz unas cuantas fiestas de barrio y mueca, por supuesto, que es el segundo fin de semana de mayo y que es el 20 aniversario. Y ahí pues también estamos, aunque mueca lo desarrolla cultura y la plataforma de mueca, pues el área de servicios también tiene algo ahí que aportar y en eso también pues estamos aportando nuestro granito de arena pues para que todo salga bien y este 20 aniversario lo celebremos todos por todo lo alto, en nuestras calles disfrutando de teatro y actuaciones en la calle. Ya está todo en marcha, incluso ya se está anunciando y que vuelve un poco a la normalidad lo que decíamos casi al principio, ¿no? Después de estos dos años de pandemia la gente tiene ganas de volver a disfrutar de actos que son, pues digamos, propios, ¿no? De nuestros municipios, ¿no? Como los que acaba de citar ahora Flora Pereira en el Puerto de la Cruz, que a lo mejor en otros municipios pues son otros actos también. Y claro, áreas como servicios pues todo el mundo tiene que llamarlo, ¿no? Porque tiene que estar todo unido y van de la mano con otras áreas cuando se organizan eventos de esta magnitud, ¿no? Sí, es que como te digo que es un área que después pues depende de las demás y tiene que apoyarse en ella, puesto que muchísimas cosas pues salen de este área, ¿no? Que tienen que ver para que toda la organización salga bien y ahí estamos y nos involucramos e intentamos ayudar pues al resto de compañeros y al resto de áreas en todo lo que podamos. Claro. Pues vamos entrando en la recta final de este diálogo, hoy un poco distendido, conociendo un poquito esas áreas que lleva la concejala Flora Pereira, que este es su primer mandato que lleva ya pues tres años ya de trayectoria y quedaría casi casi un año, ¿no? Por delante, ¿no? Para terminar este mandato, ¿no? Sí, un año aproximadamente, sí. Lo que pasa es que ha tocado el tema de la pandemia, ¿no? Se han quedado muchas cosas en el tintero sin poder resolverse, ¿no? Sí, la pandemia nos cogió y hay muchas cosas pues bueno que como bien dices se han quedado en el tintero o han pasado a un segundo plano puesto que lo primero que había que atender eran las necesidades propias surgidas a través de la pandemia, la limpieza, muchísima limpieza y eso tocaba en el área y responder pues a las necesidades de la ciudadanía dentro de educación también nos ha tocado pues responder todas las necesidades que surgían a través de la pandemia es que nos ha obligado a realizar o focalizar en cosas que a lo mejor no lo hubiéramos focalizado, ¿no? Claro. Y eso pues nos ha impedido y además nos ha impedido desarrollar otras cosas, actos, organizar cosas que teníamos previstas o actividades con los centros educativos que la pandemia pues ha imposibilitado que se pudieran llevar a cabo y pues se han tenido que quedar ahí, por ejemplo, el acto de mañana nos hubiera gustado organizar algo parecido pues desde el primer año que estuvimos, desde el 2020 y tuvimos que dejarlo pues porque por la pandemia no podían realizarse. Pero ojalá que a partir de ahora pues los niveles son mucho más favorables y se va a poder permitir por lo menos volver un poquito a esa normalidad que se echa ya también en falta, pero tampoco sin lanzar las campanas al vuelo, ¿no? Al aire como se suele decir, hay que tener también algo de precaución por si acaso en algunos determinados momentos, ¿no? Pero bueno, ya es otra cosa y ojalá que todos podamos ir disfrutando y saliendo después de esta paralización de muchas actividades motivado porque no se han podido realizar por la pandemia. Pues que ha sido un placer tenerla por aquí, a Flora Pereira, la concejala del grupo del PSOE, del grupo socialista, en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Yo le brindo el micrófono por si hubiera algo más que añadir ya para concluir como siempre en la sintonía de este Tiempo de Radio aquí en Magazine Norte en Radio Realejo, Flora. Pues nada, muchas gracias por haberme hecho compañía durante el trayecto que ya acabamos de llegar ya al puerto. Y nada, siempre es un placer hablar contigo. Y nada, para cualquier cosa pues... Seguiremos informando, seguiremos en otra próxima cita hablando con los responsables de área en nuestros ayuntamientos. Hoy hemos elegido el puerto de la Cruz con Flora Pereira. Muchísimas gracias. Ya vemos que el acto salió muy bien en educación con todos los escolares, todos los alumnos de los institutos que han asistido y que sigan ustedes desarrollando más actividades ahora que el tiempo lo permite y volvamos de nuevo a volver a hacer lo que éramos antes. Así que un placer, muchas gracias y felicidades por todo lo que están haciendo. Muchas gracias a ti. Pues nosotros seguimos ahora con otros temas aquí en esta que sigue siendo su radio favorita, la FM 107.9 en este programa de Magazine Norte. ¡Gracias por ver el video!